Dije adiós, se me olvidó su dulce voz que me cantó Te amo, te amo Qué torpe fui, yo me perdí, sin darme cuenta, morí al vivir y no entiendo Es que no entiendo La vida diste tú por mí, cuando yo fui quien te herí Me diste alas pa' vivir y yo insistía en morir Fue tu silencio de amor que a mí me estremezó Fue tu perdón que me abrazó, cuando perdido estaba yo Hoy digo adiós a mi vivir y con mi voz declaro yo te amo Cuanto te amo La vida diste tú por mí, también yo fui quien te herí Me diste alas pa' vivir y yo insistía en morir Fue tu silencio de amor el que a mí me estremezó Fue tu perdón que me abrazó, cuando perdido estaba yo Fue el poema de amor el que a mí me conquistó Aquel latir de corazón que por tres días se paró Me recordaste la canción que con su sangre escribió Lenguaje eterno de amor, lenguaje que deseo yo Aunque no entiendo, yo no te miento Muero aquí adentro, si no te tengo Si no te tengo, soy como un ciego Y es que no entiendo, eres tan cierto Tú eres mi aliento, tú lo que quiero Dije adiós Dije adiós Dije adiós Dije adiós